Hola amigos y amigas de todo Costa Rica. La Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano ha tenido la oportunidad de acceder al joven Lorenz Salem, venezolano, que fue metido por el gobierno de Maduro en Venezuela cuatro años a una cárcel política, sin juicio, sin acusaciones serias, y le han quitado casi cuatro años de su vida. Y hoy la Fundación Arias quería tener la oportunidad de transmitir, conversar con él algunas de sus experiencias. Y bueno, gracias por darnos esta oportunidad. Y tal vez, pregúntate, antes de saber qué fue lo que te pasó, ¿quién es Lorenz Salem? Bueno, gracias. A mí es especial estar aquí con ustedes. Bueno, yo me dediqué al activismo en derechos humanos. Soy parte de la generación de jóvenes en Venezuela que desde el 2007 viene promoviendo un cambio, buscando poder llevar a Venezuela de la dictadura a la democracia. Y desde el 2007 que decidimos desde el movimiento estudiantil ponernos en la primera línea de resistencia democrática ante la dictadura militar en Venezuela, pues nos hemos convertido en un objetivo de la represión, del terror por parte del Estado venezolano. Además de estudiante, ¿estudiabas? ¿Qué estudiabas? Estaba estudiando comercio internacional. ¿Sos hijo? ¿Sos hijo? Sí, hijo único, madre en familia de descendencia palestina, venezolana. Estudiaba, se nací en la frontera colombo-venezolana, en el Estado Táchira, y luego me fue a estudiar comercio internacional en Caracas. Y bueno, en el 2007 pasó algo muy importante en Venezuela. Y es que en el 2007, Hugo Chávez decide cerrar el principal medio de comunicación, Radio Caracas Televisión. Y al mismo tiempo, buscaba ya imponer un pensamiento único en nuestro país a través de la bota militar. Pero no fue el único medio de comunicación que cerró, cerró. Después de ahí, ha cerrado decenas y centenares de... Eso está en los informes de la Relatoría Internacional de Derechos Humanos, la Relatoría de Libertad de Expresión, que señala cómo fueron sistemáticamente cerrados de los medios de comunicación. Sí, realmente lamentable. Y eso pasa porque los tiranos son intolerantes, obviamente, a la libertad de expresión. Por eso es importante valorar cuando se tiene libertad de expresión, cuando se tienen medios de comunicación comprometidos con la verdad. Oye, hay que valorar. Porque la verdad es que nos los quitan, es difícil. Este video es básicamente para medios de comunicación que están fuera de San José, a quien les damos las gracias por poder compartir esta entrevista con su audiencia. Y lo que muchos nos preguntamos es, ¿por qué Lorenz Salem, qué vio el gobierno de Maduro, para meterte cuatro años en la cárcel y aislarte del mundo? O sea, perdiste cuatro años, si lo vemos desde ese punto de vista, de lo que, mientras unos íbamos al parque, otros íbamos a estudiar, otros íbamos a trabajar, a usted lo tuvieron cuatro años en una cárcel, en un sótano, escondido cuatro pisos abajo en el centro de Caracas. Yo, la defensa de los derechos humanos bajo dictadura implica grandes riesgos y responsabilidades, una amenaza en sí. Y eso fue lo que hice, lo que hemos hecho, dedicarnos a defender los derechos humanos ante un sistema que no cree en ellos, que viola sistemáticamente los derechos humanos. Yo, como le dije, en el 2007 era dirigente estudiantil y desde ahí iniciamos todo este movimiento, pero en el 2008 me tocó hacer mi primera gira internacional, entre esos llego a Costa Rica. Una gira donde nosotros denunciamos el financiamiento del gobierno de Venezuela a través de las embajadas a grupos radicales de izquierda. Hay algo, antes de seguir con ese tema, porque tenemos tiempo especialmente separado para nuestros amigos del país, venís a Costa Rica, muchos años después, pero sos una persona muy diferente, ya no sos el joven estudiante universitario, ahora sos una persona que tiene todo un trasfondo político a nivel internacional. Sí, bueno, mi mamá, Pina, como usted, que a mí me robaron cuatro años. Yo digo que no, que esos cuatro años, un mes y siete días que estuve secuestrado, los viví, y los viví intensamente. Es verdad, en una caja de concreto, pero el tiempo no se detuvo, el tiempo siguió adelante. Y esa lucha que venía haciendo desde afuera, a nivel internacional y dentro del territorio nacional, en todo el país, defendiendo los derechos humanos, levantando labojos en contra de los crímenes que cometía el Estado venezolano, me tocó llevarla desde adentro, desde lo más íntimo del aparato del proceso. Y regreso aquí a Costa Rica, porque justamente fue aquí en Costa Rica que yo di mis primeros pasos en materia de derechos humanos. Tal vez, yo no me lo puedo imaginar, sinceramente, pero tal vez le puedes transmitir a nuestros amigos y amigas que nos están viendo. ¿Cómo era un día, o una noche, o era una eterna noche en la tumba? Porque la cárcel, esa cárcel particularmente se conoce como la tumba en Venezuela. ¿Cómo era ahí? Fue una larga noche, fue una larga noche porque en la tumba, yo estuve de los cuatro años y un mes que estuve preso, estuve dos años y dos meses en la tumba y luego estuve en el helicoide. Y fue una larga noche porque desde el 4 de septiembre que me secuestran, yo no tenía derecho a ver la luz natural, yo no tenía derecho ni siquiera a tener un reloj y saber la hora. Y no sabías. Y es difícil porque ese aislamiento celular, que además es un sistema y es un aparato creado maquiavélicamente desde Rusia, desde Cuba, para someter al individuo, encerrarlo, aislarlo de cualquier tipo de sensación. Ahí no podías ver otro tipo de color que no fuera blanco y negro, porque estás en una caja y tú eras blanco y negro. No podías tener nada con qué comunicarte, no podías hablar con nadie, no podías saber la hora. Es duro porque dejas, es la necesidad de ellos de dejar de que seas humano. Pero, ¿sentiste que ibas a morir? Claro. De hecho, el primer pensamiento que tengo, cuando me secuestran en Bogotá, me trasladan por los llanos, hasta llegarme y encerrarme ahí en Caracas. El primer pensamiento que tengo, cuando desnudo, me recuesto así en una lámina de concreto, es, no tuve un hijo. Y fue mi primer pensamiento de dolor, porque yo estaba convencido de que yo iba a morir en ese lugar, y que no iba a salir ya vivo de ahí. Y eso fue un pensamiento transversal en todo este periodo. Hablabas con la prensa, Loren hizo una conferencia de prensa hace poco acá en San José Costa Rica, y escuchándote en la conferencia de prensa decías que no tenés resentimiento, vos no estás llamando al odio o la venganza. No, porque después de sufrir las torturas, el dolor, la indignación a esos niveles, no solo yo, sino mi familia y mis compañeros, uno entiende, primero, que quienes te hacían eso eran seres humanos, no eran robots, no eran animales, eran personas como estoy como yo, con dos ojos, con un corazón. Y que el odio, el resentimiento, la venganza, son también formas de servidumbre. Y yo no podía darme el lujo, ya con lo que estaba pasando era suficiente, como para yo, serme yo mismo un esclado. A mí me pudieron haber tenido secuestrado, todo este tiempo. A mí me pudieron haber tenido esposado, a mí me pudieron haber tenido en esa caja de concreto. Pero yo en mi corazón, y en mi mente, era un hombre libre. Y la libertad, la libertad es eso, no es un estatus jurídico, no es un estatus político, es una condición intelectual, espiritual. Hablando de libertad, y ya para ir cerrando, ¿hacia dónde va Venezuela? Venezuela inició un proceso de transformación, un proceso de transición política de la dictadura a la democracia, como lo establece la Constitución. Porque además, en Venezuela hubo una usurpación del poder, cuando Maduro quiso llevar a la fuerza un proceso electoral, ilegalizando a los partidos, sin ningún tipo de garantía, violando todos los sistemas democráticos, y la comunidad internacional ni siquiera lo reconoció. Y la Constitución de Venezuela establece que frente a una usurpación del poder de ese tipo, el presidente de la Asamblea Nacional debe asumir. El presidente de la Asamblea Nacional, un joven como yo, ha decidido obedecer un mandato, un deber, y asumir el poder político de Venezuela para un proceso de transición. Ahora bien, ese proceso de transición hacia la democracia debe estar barnizado con la reconciliación, con el perdón. Porque ya el pueblo venezolano ha sufrido demasiado. Ya el pueblo venezolano ha sufrido mucho. Veinte años de terrorismo de Estado. Veinte años de dictadura. Miles y miles de personas que salen todos los días del país. Más de cuatro millones de personas que han huido del país por hambre y por miseria. Yo creo que eso ya es mucho. Yo creo que eso ya es mucho. Y hoy el país demanda el mayor ejercicio de política, de política sana y pura para poder llevar a Venezuela hacia la democracia en los mejores términos con el mejor año posible. Y en eso estamos. Bien. Gracias, Loren Salat. Dirigente estudiantil. Ya no, ahora es un dirigente político de Venezuela quien vivió cuatro años encerrado en una cárcel política, en dos cárceles políticas por órdenes del gobierno de Nicolás Maduro. A ustedes las gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Estuvo el periodista William Méndez Garita con ustedes.